Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por su presencia. Estamos casi en horario europeo y espero que sigamos manteniendo el horario europeo durante esta mañana. Me toca presentar esta primera mesa dentro de esta jornada que titulamos Prevención del Suicidio en el Ámbito Sanitario. Como de alguna manera ya ha apuntado Luis, es un ámbito, todos son necesarios, pero entiendo que el ámbito sanitario sería el imprescindible. Porque además el ámbito sanitario, a veces esto se olvida un poco, es un lugar también muy idóneo para hacer la prevención, la asistencia y, como no, la rehabilitación. Entonces, pretendemos que esta mesa, como reza en el eslocan que sé que Mercedes utiliza en su plan sobre el suicidio, queremos que no se trate solo de ideas, sino que tratamos de que las ideas se hagan realidad. Y me gustaría también referirme a una cita que ya decía Platón. Decía Platón que el que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y no siembra. Creo que sabemos de suicidio como no puede ser de otra manera, pero a lo mejor, aunque ya hemos estado en la práctica, tenemos que todavía afianzarnos más precisamente en esa práctica y, utilizando el símil de la cita de Platón, tenemos que empezar a sembrar para que realmente podamos pasar a que las ideas se hagan realidad a través de nuestras intervenciones. Bueno, yo pretendo que esta mesa, estoy seguro, es justo lo que nos va a aportar y para el desarrollo de esta mesa contamos, les voy a presentar a los ponentes y luego irán hablando. En primer lugar, va a tomar la palabra la doctora en psicología, Mayelín Rey Bruguera, que nos va a hablar de la psicología clínica presente y futuro. Decir de Mayelín que es doctora en psicología y especialista en psicología clínica de atención especializada en los programas infantil-juveniles, que actualmente trabaja como psicóloga clínica en el Centro Salud Mental de Ciudad Lineal y, por tanto, en el Hospital Universitario Ramón y Cajal desde el año 2007 y que es docente, además, en el Máster de Psicología General Sanitaria en la Universidad Rey Juan Carlos. En segundo lugar, intervendrá Pedro Martín Barrajón Morán, que nos hablará del papel del psicólogo en la prevención del suicidio desde el ámbito privado, entiendo que sanitario. Pedro es psicólogo sanitario, coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio y grupos de ayuda mutua para supervivientes en psicología, en psicólogos Princesa 81. Es experto en emergencias y catástrofes por el Consejo General de la Psicología de España y es jefe de la Sala del Dispositivo de Atención Psicológica de Emergencia a Crisis COVID-19 en el Ministerio de Sanidad y en el Consejo General de la Psicología y ha publicado, es coautor de una publicación titulada Algoritmo de Atención Telefónica en Crises Sanitarias. Y anteriormente, en su otra vida, coordinó una red nacional de 300 cuentas psicólogos de emergencias como director de gestión y de crisis y emergencias del Plan de Atención a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus familiares desde el 17 hasta el año 2018. Y en tercer lugar, hablará Mercedes Navío Acosta, que nos va a ilustrar sobre presente y futuro de la prevención de suicidio en el Servicio Madrileño de Salud. Bueno, Mercedes es doctora en Medicina, es coordinadora de la Oficina de Salud Mental y Adiciones de la Comunidad de Madrid, de la Oficina Regional de Salud Mental. En junio del año pasado, desde esta unidad de la Consejería de Sanidad, se puso en marcha un plan de respuesta en salud mental a la crisis generada por la COVID-19 a través del cual se han atendido a más de 10.000 pacientes. El recurso va destinado a sanitarios, este recurso va destinado a sanitarios, Efremos que han superado el virus y familiares que perdieron a un ser querido y no pudieron despedirse de él. Muchas gracias y doy la palabra a Magelín Rey. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. También agradecer al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid la invitación a estas jornadas. Agradecer en particular también a su decano, José Antonio Luengo, a Nuria Mateos y también a Luis Fernando, que es el coordinador del programa, como ya conocéis. Como ha comentado Pedro, yo voy a hablar desde el ámbito sanitario, es una mesa del ámbito sanitario y yo trabajo en un centro de salud mental. Para contextualizar, voy a recordar algunos conceptos que son importantes, que es dónde va todo lo que implica la conducta suicida. La conducta suicida implica un riesgo potencial que va desde las ideas de muerte, pasando por las ideas de suicidio, por la comunicación suicida, hasta llegar al suicidio consumado. Se ha comentado antes que hay una serie de factores de riesgo que se han detectado en la literatura y en la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conduta Suicida del Ministerio de Sanidad y Consumo, que recientemente actualizada en 2020, se ha hablado de una serie de factores de riesgo, entre los que destaca la depresión mayor, los intentos de suicidio previo y también la adolescencia, la etapa adolescente. También se habla de una serie de factores de protección. Esos factores de protección tienen que ver con situaciones, con recursos personales, incluso con creencias de la persona y también tienen que ver o están relacionados con el entorno donde se mueve esa persona, con el entorno familiar, con el entorno social, con el apoyo social. Aquí muestro, esto lo conoce muy bien la doctora Navío, el esquema de la red de salud mental, de la atención a la salud mental que tenemos en la Comunidad de Madrid. Este es el esquema de atención a la población adulta y donde el centro de salud mental es el eje del tratamiento de los pacientes. Este esquema es el que suelo utilizar yo, yo trabajo en el programa Infanto-Juvenil y me parece más claro para expresar lo que es el circuito habitual de un paciente, cómo llega un paciente a nuestro centro de salud mental. Lo recuerdo porque es algo que la población todavía no lo sabe o no todo el mundo conoce. A nuestro centro de salud mental llegan los pacientes, como cualquier otra especialidad, derivados del centro de salud, derivados por el médico de atención primaria o, en el caso de los menores de 14 años, derivados por el pediatra. En ese centro de salud mental, en cualquier centro de salud mental que están distribuidos por distritos, es decir, hacen un trabajo comunitario y están formados por equipos multidisciplinares, se hace una evaluación en primer lugar por psicología clínica o por psiquiatría y en función de la evaluación que se haga, luego ahondaré algo más con respecto a la conducta suicida, en función de la evaluación se decide o no un tratamiento de la persona. Pero ese trabajo que se hace en el centro de salud mental, como decía, estamos zonificados por distritos, no sería completo si no tuviésemos en cuenta el entorno donde se mueve el paciente, es decir, tener en cuenta los recursos sociales, los recursos educativos, un contacto con los centros educativos, con los servicios jurídicos y con cualquier recurso que haya de la zona. Creo que el auditorio no solo es psicólogo o psicóloga, sino que hay asociaciones y con esas asociaciones también tenemos que tener contacto desde el centro de salud mental. Insisto esto por lo que comentaré a continuación. En la Comunidad de Madrid, y la doctora Ana Vía de esto conoce, desde hace aproximadamente 10 años, existe el programa de atención al riesgo suicida, el programa ARSUI, que lo que supone es una atención preferente, o sea, una cita casi inmediata. Aquellas personas que han estado en las urgencias hospitalarias o que han tenido un ingreso hospitalario, una cita en un plazo no superior a 7 días con un profesional o un especialista de psiquiatría. Se ha visto que el programa ARSUI implantado y algo ha avanzado el consejero, y supongo que la última compañera Mercedes hablará de este tema, ha reducido los intentos y ha reducido la espera, pero este programa ARSUI solo implica una atención prioritaria en esa primera cita. A partir de entonces, el paciente continúa el circuito ordinario como cualquier otro centro de salud mental, como cualquier otro paciente. Hay algunas experiencias que se han puesto en marcha en algunos hospitales que hablan y que han intentado probar la efectividad de otras intervenciones. Una intervención continuada, una intervención más frecuente o incluso hacer una intervención desde el modelo cognitivo-conductual de terapia de resolución de problemas. También recientemente se ha publicado el proyecto Survive, que incluye la experiencia también y un estudio que se está llevando a cabo desde a partir de 12 años, cosa que es bastante interesante para aquellas personas que trabajamos en InfantoJuvenil. Sin embargo, estos programas tienen una limitación que desde salud mental, desde los CSM vemos, que son programas que están ubicados generalmente en los centros hospitalarios. y son programas además que en algunos casos no están realizadas las intervenciones por facultativos especialistas de psicología clínica y que son realizados por residentes de psicología clínica con la supervisión de los facultativos, por supuesto. ¿Qué motivos de consulta nos llega a los psicólogos clínicos que a las psicólogas clínicas de los centros de salud mental? Pues como decía, nosotros no vemos a ASUI en primera instancia. Nosotros vemos motivos de consulta muy diversos y entre ellos evidentemente vemos o atendemos o escuchamos al paciente que tenga ideas de muerte o que tenga ideas suicidas. ¿Cómo se hace la exploración psicológica? La exploración psicológica que hacemos y no quiero dar una charla técnica en este sentido, hacemos una exploración de la psicopatología del paciente. También tenemos en cuenta el funcionamiento del paciente en los diferentes entornos de la persona a nivel familiar, a nivel social, a nivel escolar en el caso de los menores, a nivel laboral en el caso de los adultos, para tener un plano general de la persona de qué competencias tiene y qué dificultades tiene para en función de lo que detectemos hacer un foco de intervención o varios focos y unas áreas prioritarias. Evidentemente, insisto, tenemos que analizar las ideas de muerte y las ideas autolíticas en todo paciente y con lo que detectemos esto, ver qué señales hacen que esa persona dispare, qué señales inducen a que, por ejemplo, una persona tenga, de repente, ideas de muerte, que no es de repente, que tenga ideas autolíticas, qué hace que dispare, qué cadena de conductas, de situaciones, de pensamientos lo dispara, incluso también, por supuesto, saber qué señales o qué cosas hacen que le frene a no llevar a cabo esa conducta suicida, es decir, qué le ata a la vida. Todo esto se hace, evidentemente, una relación terapéutica importante en el caso nuestro de la psicología clínica con el paciente y en el que tenemos que dejar claro desde el principio que el paciente, si nos cuenta una situación en la que vemos que hay riesgo para su vida, que hay un riesgo inmediato, tenemos que saltarnos el secreto de tu profesional. Es decir, si nos comunica que hay un plan o si vemos que hay una angustia desbordante en ideas de muerte, pues tenemos que comunicar a un familiar, a un amigo, incluso en algunos casos tenemos que contactar con la policía para que ponga freno aquello que pueda cometer el paciente. La coordinación es importante y la continuidad de cuidados también. Quiero hacer un especial señalamiento, ya lo ha mencionado antes Luis Fernando, a las autolesiones en los adolescentes. A raíz de la pandemia y del confinamiento, nos hemos encontrado en las consultas un cambio de patrón. Antes había autolesiones, pero a partir de la pandemia hay mucho más. Bueno, creemos, yo creo que tiene que ver y está asociado con una buena parte del uso inadecuado de las tecnologías, de la información y la comunicación, de un uso a veces también sin supervisión, donde hay contenidos que no son adecuados para las personas, hay contenidos nocivos, tener una puerta abierta a mucha información, pero también una puerta abierta a muchos peligros. Y aquí tenemos que analizar muy bien la conducta de autolesiones, porque a veces no tiene una intención suicida, pero se puede ir de las manos por la impulsividad que caracteriza la adolescencia. Entonces, tenemos que analizar cómo es esa conducta, cómo es ahora, cómo se ha iniciado, cómo ha ido evolucionando, si es aprendida, si es imitada, si es sugestionada y sugerida y qué finalidad tiene, porque no siempre tiene una intención suicida, pero puede irse de las manos, insisto. Y en cualquier caso, los pacientes siempre les decimos que si hay una situación que le desborda y que cree que puede hacer un acto que le ponga en riesgo la vida o tiene esas ideas de muerte, de suicidio, que puede llegar al acto, que no espera la siguiente consulta, sino que acude a los servicios de urgencia. No sé si ustedes conocen el reto de la ballena azul. Esto ya desde hace unos años estuvo muy de moda, ahora ya menos. Es un reto que consistía en pasar desde una serie de etapas, es un juego, hay una serie de etapas que van desde el malestar pasando por las autolesiones y la etapa final del juego consistía en cometer suicidio. También 13 razones es otra de las series que hay que tienen que ver con el suicidio. O sea, no hablar de suicidio y seguirlo manteniendo un tema tabú no nos ayuda en nada, porque esto está en el día a día de nuestros adolescentes. Bueno, y como aprendemos, es importante la formación de los profesionales, pero realmente aprendemos con la práctica, con nuestros pacientes. Este fue un regalo que me hizo el otro día una paciente, digo un regalo, porque es una paciente que vino con sintomatología depresiva y esa paciente, en las consultas ha salido que se autolesionaba. Yo en cada consulta le pregunto cómo están las autolesiones, cómo va, y a pesar de que el otro día venía con buen ánimo, pues le vuelvo a preguntar cómo se encontraba y me dice que estaba bien, que no se estaban autolesionando. Y me dice, y le pregunto, ¿y qué has hecho en verano? ¿Qué has estado haciendo? Y demás. Y se me ha empapado de series, he estado viendo un montón de series y demás. Y bueno, yo, pues soy curiosa, le pregunto, ¿y qué tipo de series has visto? Y los pacientes, que no dicen las cosas de cualquier manera, sino que saben qué auditorio somos nosotros también como terapeutas, me dice, pues estoy viendo una serie que hay unas parcas que hacen que las personas que se van a suicidar previene que se suiciden. Entonces, bueno, este es el regalo. Yo le pregunté cómo se llamaba la serie y le dije, oye, pues muchas gracias porque creo que me va a ser muy útil. Yo ya pensando, porque además fue justo la semana pasada, pensando en esta intervención mía de hoy. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional? y esto lo quiero pasar muy deprisa. En Reino Unido se habla de una reorganización de los servicios para una atención inmediata, continuada, incluso 24 horas, y unos equipos de extensión comunitaria para aquellos pacientes que pierden el contacto con los servicios sanitarios. En Estados Unidos el modelo cero suicidio también propone, y eso lo he comentado de alguna manera antes Luis Fernando, un abordaje de la conducta suicida como un síndrome independiente, es decir, con una identificación y un tratamiento independiente, con una intervención protocolizada y con unas medidas de seguridad. Pero sobre todo, una de las cuestiones importantes en el ámbito sanitario que es que este modelo habla de tres ejes fundamentales en cuanto a la intervención sanitaria, que son las urgencias, que hablará Pedro, que es salud mental, que es desde el contexto en el que hablo yo, y también la atención primaria. En la prevención, todo ello, por supuesto, del suicidio. Respecto a la salud mental, ¿qué proponen estos dos modelos? El modelo de Reino Unido propone una herramienta, o sea, un cribaje de los pacientes con una herramienta estandarizada y gradual el riesgo de cada paciente y unas intervenciones concretas con aquellos pacientes con elevado riesgo suicida. Y también tener una serie de contactos breves entre las sesiones o con aquellos pacientes que han perdido el contacto o que han dejado de asistir a consulta. El modelo de cero suicidio lo que plantea es una intervención en diez pasos que incluye evaluar, intervenir y supervisar. Es un poco repetido algunas cosas que plantean ambos modelos, pero a mí quiero destacar una de ellas, que es aumentar la flexibilidad en la disponibilidad de los contactos, o sea, que el contacto con salud mental sea accesible, iniciar una mayor vigilancia en aquellos casos o en aquellos momentos donde haya más sensibilidad y más riesgo de suicidio. Bueno, esto lo he tomado de uno de los planes de otras comunidades, como estamos esperando deseosos del plan de suicidio de la Comunidad de Madrid. Aquellas personas que tienen un riesgo alto tienen que ir al hospital y aquellas personas que tienen un riesgo medio o bajo tienen que acudir a salud mental en tratamiento, me refiero. Respecto a psicología clínica en salud mental, ¿qué podemos hacer los psicólogos o los profesionales de la psicología clínica en salud mental? Tenemos hablando de una prevención indicada en aquellas personas con unas determinadas características de vulnerabilidad, con una serie de factores de riesgo y donde había que tratar y evaluar e intervenir en la conducta suicida y en los trastornos mentales. Y, por supuesto, una formación de los profesionales. ¿Qué dice la guía de práctica clínica respecto a la atención nuestra, la atención especializada? Abordar la conducta suicida desde una perspectiva amplia en la que se valoren de forma integral las intervenciones farmacológicas, psicoterapéuticas y psicosociales de las que el paciente pueda beneficiarse y contar con la implicación de los profesionales sanitarios de los distintos niveles asistenciales. Las técnicas psicoterapéuticas y en esto creo que psicología sabe bastante juega un importante papel en el tratamiento de los pacientes con conducta suicida por lo que se recomienda garantizar su disponibilidad a aquellos pacientes que lo necesiten. También menciona esta guía de práctica clínica que repito desde el Ministerio de Sanidad y Política Social que los tratamientos deberían tener una frecuencia semanal al menos al principio y que las sesiones deberían ser individual y que las sesiones grupales hay que valorarlas pero siempre como complemento a las sesiones individuales. ¿Qué planteo? Esto es una cosa mía que según lo que he leído y lo que conozco del ámbito creo que se podría hacer. Creo que habría que en cada centro de salud mental tener un equipo interdisciplinar que hiciese una valoración de cada paciente que vaya a acudir porque antes de que venga el paciente antes de que pida la cita tenemos la información del paciente con la historia clínica electrónica con los informes y entonces se trataría de hacer un triaje de riesgo de suicidio y en función de ese triaje que el paciente fuese derivado a psicología clínica a psiquiatría o a ambos profesionales en función del tratamiento. También evidentemente una continuidad de cuidados con otros profesionales contar con trabajo social con enfermería con terapia ocupacional una coordinación comunitaria como decía con otros recursos de la zona y una revaluación continua de cada caso. Bueno, pasamos a atención primaria Ah, pues mira voy muy bien Uy, eso que acelera En atención primaria se ha visto que el papel de los médicos de atención primaria es muy importante y que la detención y el tratamiento de la depresión previene el suicidio lo que pasa que no se ha visto que hay diferencias o por lo menos en los estudios recientes no se ha visto que hay diferencias en un cribaje masivo de depresión o hacer un cribaje masivo de suicidio Aún así y voy a comentar lo que propone la guía de práctica clínica y las propuestas que desde mi punto de vista se podrían hacer Y si esto son propuestas y bueno yo ahí las lanzo La guía de práctica clínica insiste eso que los profesionales de atención primaria juegan un papel importante Ayer tuvimos una muy buena noticia que en cada centro de salud va a haber un especialista de psicología clínica ya lo he mencionado también antes el consejero de sanidad Y en la guía de práctica clínica propone programas de cribado de riesgo de suicidio en adolescentes con presencia de factores de riesgo de suicidio que pueden necesitar ser derivados a un servicio especializado Insisto adolescentes pero con presencia de riesgo de suicidio y de factores de riesgo ¿Vale? ¿Cuál sería la propuesta de las cosas que se me han ocurrido? Insisto Esto todo también para el debate para preguntas y seguro que a los asistentes se le ocurren también otras cosas Estaríamos hablando de una prevención selectiva o sea de grupos que tengan unos factores de riesgo y bueno pues ver qué intervención se hace y hacia dónde se deriva Como hemos dicho que la adolescencia en sí misma es un factor de riesgo yo no me quedaría solo en hacer un cribado de los adolescentes con factores de riesgo sino que ya que además existe existe el programa del niño sano una revisión a los 14 años igual que se incluye en esa revisión los aspectos biológicos incluir un cribaje de los aspectos psicológicos y en concreto el suicidio o sea que esa sería como una medida no sé si ambiciosa pero me parece mínima ¿Vale? ambiciosa serían más cosas que ese screening fue un screening psicológico realizado por los profesionales especialistas de psicología clínica y que también pudiesen tener una intervención breve que espero que con la incorporación de un psicólogo por cada centro de salud de zona pues lo puedan hacer ¿Qué podrían hacer o sobre qué podrían intervenir? Pues sobre factores de riesgo como momentos evolutivos que suponen unos estresores que se llaman normativos esos estresores son los momentos de crianza por ejemplo la adolescencia es un estresor normativo o la época de jubilación las tasas de suicidio donde los mayores también han aumentado es importante en determinados momentos también en aquellas personas que tengan reacciones a determinados estresores estresores como un fallecimiento de un familiar en los mayores que se quedan solos estresores como una separación y diferentes que puedan reaccionar entonces que se haga un screening psicológico y una intervención breve a esas personas para determinar si es una intervención puntual si darle herramientas para poder seguir funcionando y devolverle que a lo mejor lo que está ocurriendo es normal ¿no? forma parte de las reacciones esperables o tiene que ser derivado a salud mental esto evidentemente implica una coordinación estrecha entre atención primaria y salud mental que ahora mismo desgraciadamente no existe y la otra propuesta que esta sí que es más ambiciosa sería una prevención comunitaria ¿qué quiero decir con una prevención comunitaria? que la psicología clínica de los centros de salud saliesen a los coles saliese a los servicios sociales como además eso está zonificado sería muy fácil hacerlo sea una coordinación con ellos incluso una intervención con ellos bueno para finalizar quiero recordar ¿no? el papel de la psicología clínica yo bueno siempre tengo intento tener una visión de dónde estamos y dónde me gustaría que estuviese la psicología clínica en un futuro no muy lejano tenemos una presencia desde hace muchísimo desde el inicio en los servicios de salud mental tenemos presencia en las urgencias extra hospitalarias y bueno Pedro hablará de ello tenemos presencia en los hospitales en las unidades de hospitalización o en la interconsulta esa presencia que tenemos es muy mejorable por supuesto como todo pero bueno yo quiero hacer algunas reivindicaciones y esa consolidación de la psicología clínica en atención primaria para poder llevar a cabo ciertas acciones muchas más incluso las que he podido mencionar que los facultativos especialistas de psicología clínica de los centros de salud mental cuando tengamos un paciente que tiene riesgo de suicidio y creamos que ese paciente tiene que ingresar nosotros podamos hacer esa derivación y que ese informe no sea realizado por un especialista en psiquiatría por lo que eso supone de responsabilidad legal y profesional y además evidentemente de la carga de trabajo que supone para el profesional el compañero de psiquiatría también la presencia nuestra tenemos una presencia amplia en las urgencias hospitalarias que no está acorde con la presencia en las urgencias hospitalarias es decir que la psicología clínica tuviese presencia en las urgencias de los hospitales algunos hospitales los residentes de psicología clínica rotan en las urgencias pero esa rotación no está supervisada por un facultativo especialista en psicología clínica porque los facultativos de psicología clínica no estamos en las urgencias de los hospitales bueno y otra reivindicación entre otras muchas que si alguno me ha escuchado otras veces suelo hacer es que la formación es importante y como la formación es importante bueno ya está yo trabajo en el ámbito infanto-juvenil creo que ya es hora de que también se cree la especialidad de psicología clínica de la infancia y la adolescencia evidentemente todo esto que he planteado y estas propuestas o esta visión que tengo no es suficiente si no se incrementan los recursos y si la ratio de psicología sigue siendo entre las más bajas de Europa y muchas gracias bueno pues muchas gracias a Maye a Mayelín por su intervención que nos ha contado algunas certezas pero creo que también nos ha dejado sobre la mesa algunas dudas y realmente yo creo que eso es lo que hace interesante a cualquier comunicación a continuación va a tomar la palabra Pedro Martín Barrajón cuando quieras muy buenos días bienvenidos en primer lugar quiero agradecer al colegio que haya vuelto a confiar en mí para participar en estas jornadas y por supuesto a Luis Fernando por abanderar esta iniciativa y por esta maravillosa coordinación técnica bueno yo tengo varios propósitos esta mañana en este breve espacio de tiempo lo primero que les voy a pedir es que desenfunden los móviles porque voy a poner varios códigos QR con información bastante útil y que puede ser de su interés así que lo que suele ser un motivo de que el auditorio no está muy atento en este caso que saquen los móviles me parece muy buena idea bueno yo tengo dos propósitos hoy en primer lugar mover o incitar a no caer en la autocomplacencia es verdad que están surgiendo muchas iniciativas que de la última jornada de hablemos de la primera jornada de hablemos del suicidio hasta hoy han cambiado muchas cosas hemos recibido noticias muy buenas y algunas iniciativas que llevamos mucho tiempo reivindicando y que por fin ven la luz sin embargo hoy me dirijo a un foro de expertos a un foro fundamentalmente de profesionales y además de evitar caer en la autocomplacencia quiero mover a la acción como decíamos antes generar la esperanza a través de la acción y hoy después de estos 20 minutos todos vamos a ver hecho algo nuevo en pro de la prevención del suicidio fijaos surgió y esto es una de las cosas que veníamos esperando celebrando y en muchas ocasiones dentro de este contexto de la urgencia y emergencia a la que me dedico yo coordino una red nacional de psicólogos para la prevención del suicidio con 270 miembros distribuidos por todo el territorio nacional aparte igual que mi compañero en los grupos de ayuda mutua Carlos Soto aparte de en el SUMA 112 impartimos formación al 112 del SAMUR al 112 de las Islas Baleares dentro del plan estratégico de la prevención del suicidio del gobierno de Aragón y también colaboramos con el gobierno del País Vasco en la edición de una guía para todos los profesionales de la emergencia extrahospitalaria y esto se está haciendo desde el ámbito privado ¿vale? retomo por donde empezaba salieron hace poco publicadas estas cifras en torno al balance a este primer balance del 0,24 con todas las ganas que teníamos y algún para que se hagan la idea algún operador del 112 a los que tengo la oportunidad de compartir espacio con ellos me trasladan que la sensación no sé si la conoce alguno de ustedes ha sido la de pedirle una escala estrica a los reyes y que te traigan un pijama vaya bueno 34.000 llamadas publicaban hace poco 1.500 derivaciones al 112 esto es un 5% y luego me entretendré en este dato 585 suicidios en curso enhorabuena con que solo fuese uno este servicio habría valido la pena enhorabuena por supuesto es un motivo de celebración 585 suicidios en curso que desconocemos cuál ha sido el resultado de esa intervención pero se ha atendido como mínimo y 300 llamadas diarias bueno el primer día se anunció que hubo más de mil llamadas el primer día más de mil llamadas bueno yo he hecho en falta dentro de este ámbito de la emergencia al que me dedico que no haya datos cuantitativos pues como decía esta mañana Luis Fernando vamos tarde es que hoy va a haber otras 11 muertes y otros 200 intentos por cada fallecimiento es que perdón otros 200 intentos es que vamos tarde y no tenemos datos cuantitativos o sea cualitativos no tenemos perfiles sociodemográficos no sabemos dónde tenemos que abundar más en la prevención no sabemos si llaman niños no sabemos si llaman adolescentes o personas mayores a ese teléfono y desde luego yo creo que debería existir un poco más de transparencia ¿no? ¿qué pasó con esas mil llamadas que no ha trascendido? ¿qué se desconoce? ¿se hizo un llamamiento masivo de psicólogos voluntarios para participar en ese servicio? bueno ¿qué ha pasado con esas llamadas desde que se anunció el servicio en el mes de febrero hasta el mes de mayo que entró en vigor? no había ni una locución telefónica que redirigiese a esas personas que llamaban que puede ser el último cartucho en esa situación crítica no había una locución telefónica que derivase esa llamada a ningún otro servicio de hecho tres meses después de ese inicio del servicio aún a día de hoy en septiembre de 2022 todavía hay llamadas que no se recogen y vamos a hablar a lo largo de toda la mañana y esta tarde también de 3.941 cifras de 11 fallecimientos al día por suicidio en nuestro país de un intento cada dos horas y cuarto y es que parece que no hay nadie detrás ¿no? y quiero rescatar les voy a poner una en este propósito de poner los pies sobre la tierra voy a rescatar una campaña de la Generalitat de Cataluña del año 2015 no, perdón del año 2016 y les invito a que piensen en la diferencia de las campañas que se están poniendo en marcha en pro de la prevención del suicidio es una campaña antigua pero estoy seguro de que a todos nos ayuda a poner los pies sobre la tierra ¿cuál sería una cifra deseable? bueno sabemos a partir de distintos estudios que en otros países donde se han empleado campañas de prevención severa se han reducido hasta un 30% oye esto supondría pues casi 1200 muertes menos en nuestro país por suicidio al año con campañas serias de prevención además el doctor Celso Arango advierte que no es caro que por cada euro invertido en prevención redunda al menos en 20 de ahorro bueno pues les invito a la reflexión comparando estas campañas preventivas en concreto esta de la Generalitat donde se disminuyeron las cifras en 30 fallecimientos al año y a ver que hay detrás de esas cifras ¿no? les invito a que disfruten de este vídeo y bueno nos va ayudar a poner un poco más los pies sobre la tierra el 2015 a Catalunya va morir 261 persones en accidents de trànsit i l'any passat 231 quina hauria de ser la xifra aquest any 100 200 200 20 25% home comparativament doncs jo crec que baixar els 200 seria un gran èxit com a mínim hauríem de baixar a la meitat 100 persones 150 que poguéssim arribar a 100 seria una baixada important per sota dels 200 i si jo et digués que només hi hauria 3 morts 3 doncs molt poques la veritat exageradament baixa serien molt bones notícies estaria molt bé doncs ara mateix ho veig impossible no m'ho crec ojalà seria la millor notícia possible seria una molt boníssima xifra estaria contenta perquè creuria que són poques perfecta de fàbula al·lucinant seria una passada i si fossin aquests 3 vols que li donem una abraçada al Titi una abraçada qui són? el meu home els meus fills que no tenia cap nom la meva dona i els meus fills la meva família els meus fills la meva dona i els meus fills la meva filla i la meva dona els meus fills i la meva dona la meva dona la meva dona la meva dona la meva filla la meva dona la meva dona l'estiment? ai no aquests noms són els meus nens gol papa gol la meva germana em moro quina creus que hauria de ser la xifra? la resposta la resposta és 0 0 hauria de ser 0 0 0 0 el número ideal és el 0 sempre ha de ser 0 víctimes 0 0 camina 0 0 0 0 tots tenim família a la carretera no és que fàcil fer el paral·lelisme entre les víctimes por accidentes de tràfic i les víctimes o les pèrdues en mortes por suicidio no? bé respecte a este este servicio que estàbamos comentando bé pues sabemos també que la puesta en marcha fue pues a pesar de esos tres meses de antelación bueno pues que hubo profesionales que tuvieron que abandonar de manera inmediata ese servicio se planteaba la pregunta y se esperaba que oxigenaran los servicios del 112 o del 061 pero puede que en algunas ocasiones contribuyese a la saturación de un servicio que per se bueno pues en la Comunidad de Madrid recuerdo que el 27 de marzo de 2020 que fue el día más crudo se recibieron 9.000 llamadas diarias cuando la cifra habitual era de 2.000 en la Comunidad de Madrid en un centro coordinador del 112 esto está en remisión según las comunidades autónomas y vuelvo a esas cifras del principio de 585 derivaciones al 112 se están haciendo esas derivaciones como debería ese 5% pues esto es un ejemplo de una llamada al 112 derivada desde el 0 a 24 una persona que en principio al 0 a 24 le refiere ideas de suicidio y cuando recibe la llamada del 112 resulta que se trata de una persona que por una cuestión de baja laboral pues tiene muchas ganas de hacerle daño a alguien de la seguridad social relacionado con esto de su baja laboral ustedes me dirán de ese 5% que tiene que ver con la ideación suicida este tipo de avisos ¿no? en algunas comunidades autónomas con el entrenamiento todo lo que se practica se perfecciona por supuesto parece que están disminuyendo estas derivaciones al 112 desconocemos esos perfiles profesionales sabemos que es multidisciplinar pero sí que sabemos que no cuenta con psiquiatría que se desconoce el número de psicólogos y tampoco nos consta que haya enfermeras de salud mental dentro de esos equipos multidisciplinares sin embargo la plantilla está compuesta por 11 supervisores y 26 operativos ¿qué significa esto? un 30% de jefes igual somos más jefes que indios no sé 37 personas el servicio de primera atención psicológica del Ministerio de Sanidad del que formo parte de mi compañera Vanessa Rodríguez Cordobés que tengo la suerte de que nos acompañe contaba con 47 miembros y no había 11 supervisores y era un servicio que también atendía a toda la población nacional ¿no? en esos momentos complicados del confinamiento ¿qué más cosas? bueno desde finales hasta finales de agosto de 2022 aún siguen sin recogerse los datos de geolocalización cuando se reciben este tipo de llamadas ¿qué provoca esto? a ver el 024 no cuenta con ese sistema de geolocalización que es el AML que por ejemplo en Cataluña en el País Vasco en Madrid desde diciembre de 2021 en Euskadi desde febrero de 2022 les permite localizar donde se encuentra la persona y se pierde un tiempo valiosísimo insisto que muchos de los coordinadores en el resto de España pues un jefe de sala no puede tener conciencia de que esto es una patología a tiempo dependiente como puede ser una parada cardiorrespiratoria en la vía pública y algún médico me ha comentado que se ha encontrado con que el jefe de sala le ha hecho que te está entreteniendo por el número de llamadas que hay esto es una patología a tiempo dependiente que requiere el tiempo que sea necesario y por parte del profesional tendrá que prestar el tiempo a la atención que haga falta me enorgullece saber que en el Ayuntamiento de Madrid no existe este cortapisas en cuanto al tiempo para atender este tipo de llamadas telefónicas ¿qué está pasando? que se escalan a otros servicios y pongo un ejemplo llama a un señor de la Coruña al 024 el 024 resulta que no cuenta con los datos de Geolecto o sea al 024 que escala la llamada al 112 de Madrid los servicios de la emergencia extrahospitalaria en Galicia son distintos y entonces se pierde un tiempo valiosísimo y el riesgo de que se corte la llamada por transferir esa llamada al 112 de otra comunidad autónoma pero es que no es fácil pedir ayuda en absoluto para alguien que atraviesa por una situación tan crítica como esta no resulta nada fácil pedir ayuda y quiero rescatar un testimonio de un vídeo de un trabajo maravilloso que estaba haciendo el teléfono de la Esperanza y este testimonio en primera persona nos va a ayudar a tomar conciencia de cuán difícil es descolgar el teléfono y compartir con un extraño que se tiene ideación a mí ha sido más difícil pedir esa ayuda por vergüenza por frustración que 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 en su momento tomar la decisión de decir hasta aquí he llegado estamos hablando de suicidio de decir ya no quiero seguir más ya estoy cansada pero resulta que es más difícil es más difícil esto el tomar esta decisión bueno creo que en este contexto de la prevención del suicidio apremia o sería importante recordar o tener en cuenta este este juramento hipocrático primum non noncerei desde la asociación de psicología americana tenemos un mandato similar psicólogos tomar las medidas razonables para evitar dañar nadie duda de la buena fe de muchos profesionales que inician su incursión en el ámbito de la prevención del suicidio pero en muchas ocasiones en lugar de proporcionar ese alivio podemos agravar el daño esta diapositiva dicho de una forma más técnica viene a decir que de buenas intenciones está asfaltado el camino al infierno ¿no? pero de una forma más técnica que esto nos ayuda vaya quiero rescatar este testimonio de mi compañero de Cruzada Carlos Soto superviviente y coordinador de los grupos de ayuda mutua en psicólogos Princesa 81 junto a Olga Ramos sobre la necesidad de actualizarnos de documentarnos de formarnos y de no hacer las cosas por azar por supuesto tenemos que ayudar a la persona que está sufriendo y eso debe partir también de los sanitarios no cuidar a una persona que tiene una ideación suicida no saber cómo hacerlo no formarte es hacer daño es hacer daño gracias Carlos porque cada vez que me relajo me das un palo y me espabilas gracias por tu trabajo y por tu labor diaria bueno y este es el momento de desenfundar los móviles seguro que hoy podemos hacer algo todos cada uno de nosotros podemos contribuir a la prevención me imagino que tienen más de 10 contactos 20 en las redes sociales en sus perfiles profesionales y quiero compartir distinta información de interés esto se publicó hace dos años en el diario El Mundo y es un artículo sobre cómo ayudar a alguien que está pensando en quitarse la vida es un artículo bastante accesible no es científico es de bastante de divulgación vaya para el público en general y cada vez que esto se publica en las redes hay gente que lo comparte retuitea y hay gente que nos escribe a Carlos también le bombardean con bastantes mensajes solicitando ayuda o pidiendo más material información de interés esto es un decálogo para sanitarios y personal de emergencias que se publicó hace tiempo y que da instrucciones y pautas concretas sobre cómo ayudar a alguien en el momento de la crisis suicida en curso lo recomiendo y si a alguien le interesa y lo considera interesante lo puede compartir este es otro código QR de un algoritmo un procedimiento de atención telefónica que se desarrolló se generó junto a una enfermera del SUMA Beatriz Alba Carmona en el transcurso de este servicio de primera atención telefónica durante la COVID-19 y por último este es otro algoritmo que conduce a una guía de atención inmediata para profesionales y también con recomendaciones para supervivientes que han perdido a alguien o que atravesan una situación de duelo por suicidio este trabajo está supervisado por Cecilia Borrás la madre y pionera de los grupos de ayuda mutua para personas en suicidio en nuestro país y se hizo en colaboración con por supuesto Carlos y con la ayuda inestimable y colaboración hombro con hombro con Olga Ramos superviviente esposa de Carlos Soto y ferviente luchadora por la prevención del suicidio y la atención al superviviente y con esto nada más hasta aquí he llegado espero que el material que he compartido le resulte de interés espero no haberme pasado de tiempo y respetar a mis compañeros y por supuesto a su entrada de disposición muchísimas gracias y que disfruten del resto de la jornada muchas gracias Pedro por esta información tan valiosa y sobre todo por estos datos tan reveladores que nos has puesto de manifiesto Mercedes cuando quieras pues buenos días gracias creo que va a ser la palabra que más repita o espero poder repetir a lo largo de la intervención de hoy gracias al Colegio de la Psicología de Madrid la persona de su decano y de toda la Junta Directiva gracias a Pedro por presentarme en esta mesa por supuesto a mis compañeros de mesa he estado escuchando a los dos intervinientes anteriores y voy a hacer un pequeño inciso antes de adentrarme en mi presentación en el sentido de las gracias hoy es día 13 de septiembre de 2022 creo que estoy orientada en tiempo y estamos en el CaixaForum y está la sala francamente llena cuando nosotros empezamos a trabajar en prevención de suicidio allá por 2008 esto que hoy damos por sentado no es que fuera imposible es que era impensable esto y otras muchas actuaciones que se han desgranado en el día de hoy y otras que conocéis que representan la presencia cada vez mayor en el ámbito público en el debate público de la prevención del suicidio con esto no quiero hacer un ejercicio de autocomplacencia creo que desde ahí nunca se avanza además lo he creído siempre creo que es la autocrítica lo que alimenta el cambio el avance la mejora pero también creo profundamente la gratitud y no quiero pecar de adanismo que creo que es otro de los errores que en ocasiones cometemos cuando llegamos a una causa a la que abrazamos con muchísimo entusiasmo y desconocemos a aquellos que nos precedieron seguro que no conozco a todos aquellos que me precedieron después de llevar ya más de una década trabajando en prevención del suicidio pero no he olvidado nunca algunas personas que antes de hacer la intervención de hoy quiero recordar una de ellas es Carmen Tejedor que fue la primera impulsora de un programa de prevención de suicidio en España en el hospital de San Pau era médico-psiquiatra y fue si encontráis vídeos suyos podéis ver probablemente el primer programa de televisión que habló de prevención de suicidio pues hace ya más de una década pienso en Cecilia Borràs en cómo fue la precursora de la primera asociación de supervivientes y en cómo nos sigue dando lecciones de dignidad y de sentido en relación con lo que la prevención del suicidio supone lo que pretendemos y lo que desde luego no pretendemos cualquiera que se acerque a la prevención en un sentido de autocomplacencia o de protagonismo creo que se está equivocando de causa esta no es una buena causa para eso y bueno no quería dejar de decirlo quiero también hacer explícito mi agradecimiento aunque iba a mencionarlo en mi intervención a Carlos Soto aquí hoy presente a Olga y a su ejemplo también de dignidad permanente y a su contribución en las actuaciones que hemos venido realizando en la Comunidad de Madrid cuando arrancamos el ARSUIC allá por 2012 2011-2012 que es la prestación a la que se ha hecho previamente alusión había salido un estudio realizado por la Comunidad de Madrid un estudio observacional pivotado liderado por el doctor José Luis Ayuso que ponía de relieve que de las tentativas de suicidio que se habían producido en un periodo de tiempo en torno a un semestre apenas un 20% tenían seguimiento en el ámbito del servicio medio de salud hoy esa citación que por supuesto no es la panacea porque nada lo es y que puede verse desde la perspectiva de hoy como algo pequeño tiene una implantación del 100% hoy el 100% de las personas que realizan un intento de suicidio que no supone un ingreso en un hospital porque no sea subsidiario de ello tienen una cita precoz en menos de una semana ¿eso es suficiente? no eso no es suficiente nada nunca será suficiente mientras haya un solo suicidio pero hemos realizado un camino y como mis compañeros ya han señalado algunas de las cosas que faltan en las que yo puedo compartir en el ámbito general no solo en el nuestro concreto de la Comunidad de Madrid yo hoy no quiero dejar de recordar aquellos que iniciaron el camino y que han permitido que los que vinieramos después no partiéramos del mismo punto en el que ellos se situaron el hecho de que en aquel momento nadie se ocupara o casi nadie se ocupara de la prevención del suicidio no fue obstáculo sino acicate para dedicarse a aquello que no tenía ningún tipo de visibilidad ni prestigio sino todo lo contrario era algo que estaba sujeto al tabú más blindado y aunque con esto resto parte del tiempo que iba a dedicar a mi intervención no quiero dejar de acordarme de todos ellos bien yo arrancaba mi intervención con la pandemia por cuanto ha supuesto un catalizador de los factores de riesgo que han incidido en un potencial incremento de la conducta suicida particularmente en lo que tiene que ver con intentos y con autolesiones esta es una una realidad que creo que todos conocemos y que ha tenido su emergente fundamentalmente más visible en las poblaciones más jóvenes sin que por ello tengamos que desatender a aquellas otras poblaciones en las que el suicidio es un problema de salud pública también considerable los factores de riesgo el incremento de los factores de riesgo sería la mala noticia la buena es que además de factores de riesgo contamos con fortalezas tanto individuales como grupales sociales y creo que eso en parte explica que aunque el suicidio sea en España la primera causa externa de muerte y en esa medida tengamos muchísimo que hacer mucho reto por delante estemos por debajo de la media internacional en lo que al suicidio consumado se refiere Pedro ha hablado antes de lo que supuso el plan de respuesta asistencial COVID de las poblaciones diana en las que nos fijamos especialmente como especialmente vulnerables y no me voy a detener en ello voy a hablar de tasas ajustadas de mortalidad habitualmente cuando hablamos de salud mental en ocasiones no tenemos en cuenta las causas de mortalidad específicas desde luego la más dramática la más trágica de todas ellas el suicidio si vemos el contexto nacional e internacional tanto en una como en otra nuestra comunidad sigue siendo históricamente de las que tienen tasas de suicidio más bajos hablamos de suicidio consumado y en cualquier caso suscribo lo que ha dicho mi compañero previamente la aspiración debe ser suicidio cero sabiendo que la aspiración es siempre la meta a conseguir decía antes que los factores de riesgo son conocidos que las personas y las sociedades también tenemos fortalezas a las que hemos de potenciar cuando hablamos de prevención y factores de riesgo fortalezas los factores de riesgo de suicidio que son muy conocidos en ocasiones pueden tener una limitada predictibilidad individual esa es la dificultad de los abordajes más sujetos al ámbito de lo estrictamente clínico eso quiere decir que soy pesimista en absoluto si lo fuera no llevaría más de 10 años trabajando en prevención de suicidio eso quiere decir que además de tener en cuenta los factores de riesgo tenemos que tener muy presente cuáles son las actuaciones que han demostrado que la prevención es posible y todas ellas han continuado de una u otra forma adaptado a contextos concretos y a sus singularidades los modelos multinivel de prevención de suicidio preconizados por la organización mundial de la salud en todos ellos de una u otra forma lo que se plantea es llegar a diferentes dianas por supuesto a las poblaciones de riesgo a las que se ha aludido en la intervención en la mesa porque son aquellas más estrictamente clínicas también a facilidadores sociales también se ha aludido indirectamente a ellos en la medida en que se habla del 112 como uno de los elementos convergentes de diferentes sistemas no solo del sanitario policías bomberos docentes en este momento especialmente importante la coordinación con el ámbito educativo tenemos además actuaciones directas en población general en las que cada vez se ha incidido más prueba de ello es la emergencia del debate del problema de la salud mental en general y del suicidio en particular la limitación de los accesos potencialmente letales algo que en ocasiones desde el ámbito exactamente clínico perdemos de vista y que es muy muy importante porque en el peor de los casos con la limitación de estos accesos a métodos potencialmente letales ganamos tiempo y el tiempo en prevención de suicidio es vida y es posibilidad de intervenir y de que diferentes factores protectores puedan incidir y que la persona pueda cambiar de opinión dentro del ámbito exactamente sanitario también es especialmente relevante la detección y la detección en atención primaria ya se ha hablado de la presencia de psicólogos clínicos en atención primaria también en suma 112 en el ámbito del servicio maño de salud y es especialmente importante nosotros hemos trabajado mucho con ellos y vamos a seguir haciéndolo cada vez más porque la detección del riesgo y el acceso rápido a los escalones clínicos de atención es fundamental sobre todo en las poblaciones especialmente vulnerables pero en definitiva lo que pretendemos hacer cuando hablamos de prevención de suicidio en el sistema nacional de salud y en particular en el servicio maño de salud es que toda la sociedad a través de facilitadores de catalizadores sean vehículos del mensaje de esperanza en torno a que la prevención del suicidio es posible y además en torno a un rápido acceso al sistema sanitario bien actuaciones en esta última década en todos en todas las dianas en las que he mencionado las hemos llevado a cabo algunas de ellas directamente coordinadas desde el ámbito estrictamente sanitario y otras con el tercer sector en concreto por ejemplo todas las guías que hemos elaborado en los últimos años han sido de la mano de la red AIPIS por poner solo dos ejemplos el programa de prevención de suicidio del 12 de octubre que fue el primero que se puso en marcha en la Comunidad de Madrid que tuve el privilegio de iniciar antes de asumir responsabilidades en la oficina de salud mental pretendía hacer una integración de niveles un acceso rápido una detección inmediata y además una atención multidisciplinar según los modelos integrados a los que también Mayelin ha aludido previamente con intervención psiquiátrica y psicológica de enfermería especialista con abordajes individuales y grupales y con técnicas de psicoterapia integradoras desde la solución de problemas dialéctico-conductual entre otras la evaluación de estos programas ha arrojado reducciones del riesgo en repetición de intento de suicidio de más del 25% esa reducción del riesgo es significativa aquí podéis verla gráficamente no me voy a detener más en ella el programa ARSUIC la atención citación ARSUIC la citación precoz en menos de una semana también ha sido evaluada y también se ha demostrado su eficacia en la reducción del riesgo hay amplia bibliografía en el sentido de que en los primeros momentos después de un intento de suicidio en la primera etapa temporal después de un intento de suicidio el riesgo puede mantenerse fluctuante pero elevado y es especialmente importante que haya enlaces en esos momentos enlaces presencia proactividad del sistema por eso la citación ARSUIC aun siendo humilde como humilde es por ejemplo el código suicidio puesto en marcha en Cataluña es de una gran aportación de valor y a todos aquellos que lo hacen posible también quiero agradecerles su trabajo en este sentido bien estos programas a los que he aludido además de ser eficaces son coste efectivos con lo cual están legitimados no solo por el valor que aportan suponiendo que una vida tenga precio estoy completamente de acuerdo con que no tiene precio ni una sola vida pero es que además estas actuaciones son coste efectivas campañas se han realizado hemos realizado vamos a seguir realizando y son importantes como digo en la medida en que sitúan este problema de salud pública en el ámbito público como prevenible y evitable y van erosionando el tabú que durante años lo ha acompañado en definitiva ¿de qué se trata? pues se trata de que todos aquellos que integramos la sociedad por supuesto con roles diferentes no es lo mismo un rol profesional que que no ¿no? pero pero todos todos podemos hacer algo para ayudar a aquellos que en un momento dado puedan sentirse sin salida y todos también todos podemos encontrarnos en un una situación de vulnerabilidad que nos coloque en situación de recibirla creo que esas dos afirmaciones son importantes a la hora de seguir minando el tabú ¿qué es lo que nos queda por delante? a mi juicio en concreto en el servicio medio de salud lo que tenemos por delante lo que estamos ya en una fase muy avanzada de elaboración es la elevación de las actuaciones de prevención de suicidio al ámbito de lo intersectorial ¿qué significa esto? a todo aquello que va más allá del ámbito estrictamente sanitario por eso estamos trabajando en un plan en el que tenemos como uno de nuestros aliados principales al colegio de la psicología de Madrid y en el que concurren las actuaciones de diferentes consejerías con un modelo de salud pública con un enfoque seguido siguiendo perdón las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud e incorporando las consejerías de educación las consejerías de políticas sociales por supuesto todo lo que tiene que ver con justicia interior instituto de medicina legal entre otros de forma que la red tupida que hemos de seguir tejiendo y haciéndola cada vez más consistente porque son los vínculos la calidad de los vínculos las que en definitiva protegen y aminoran amortiguan todos los factores de riesgo de los que he hablado previamente a la hora de prevenir el suicidio sea cada vez más contenedora seamos cada vez todos juntos más contenedores para bajar tasas de suicidio que aún estando por debajo de la media internacional tienen todavía márgenes de mejora en su reducción bien pues con ese trabajo por delante ya muy avanzado y próximo a ser presentado con esa extensión de los programas de prevención como el pilotado en el 12 de octubre que se va a extender a todos los hospitales del servicio humano de salud con contratación de profesionales con todo eso yo quiero terminar además de insistiendo en el agradecimiento en la gratitud a todos los que han hecho a todos los que hacen y a todos los que vamos a seguir haciendo a todos los que vais a seguir haciendo y a todos los que estéis presentes en el día de hoy también y aunque resulte en ocasiones contraintuitivo o quizá de una retórica menos épica quiero también hacer un un llamamiento a la responsabilidad que sé que todos compartimos por otra parte hemos luchado mucho durante muchos años porque el silencio no matará porque el silencio del tabú en torno al suicidio no matará estamos en un momento único para maximizar las actuaciones preventivas y su potencial impacto estamos como decía Víctor Urgo en el momento clave porque nada es más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo y en este momento precisamente en este momento es cuando no podemos perder ni un ápice del rigor que cualquier actuación de prevención de suicidio requiere de forma que no podemos sustituir ni permitir que se sustituya el silencio que tanto ha matado por un ruido que termine siendo también dañino por eso el criterio profesional el conocimiento es clave por eso el no permitir en ocasiones incluso la frivolidad con la mejor intención con la mejor intención porque en torno a esta causa siempre están las mejores intenciones creo que también es especialmente relevante y no quería dejar de mencionarlo en el día de hoy muchas gracias quedo a vuestra disposición y la de los compañeros en la mesa y para mí ha sido un auténtico privilegio de partir hoy con vosotros gracias bueno pues muchas gracias Mercedes por tu exposición y yo quería destacar pues la información tan reveladora que nos has puesto de manifiesto tanto de las acciones que desde la oficina regional de salud mental habéis iniciado como aquellas que tenéis previstas ahora la idea tenemos como casi 20 minutos yo creo que han sido bastante interesantes las tres exposiciones y espero que haya suscitado muchas dudas muchos interrogantes y entonces tenemos como os decía 20 minutos para las preguntas así que a ver quién se anima yo tengo una pregunta bueno me llamo estoy aquí donde está donde me llamo Ana Rodríguez soy psicoterapeuta que trabaja en el sector privado y lo primero es daros las gracias por el esfuerzo que me consta no solo en organización sino en trabajo detrás para dar cobertura a estas jornadas y visibilizar el suicidio y lo que nos ocupa a todos a mí me ha suscitado mucho una reflexión al escucharos por un lado es la importancia de los factores de protección pensando en lo que significaba los valores la familia o la confianza datos que expresa la guía de práctica clínica igual que la necesidad de intervenciones semanales bueno aparte de mi opinión personal sobre lo que creo que como sociedad hemos fracasado en la necesidad de trabajar más en políticas de conciliación pensando en la familia como el primer núcleo de socialización sobre todo reflexionaba sobre la necesidad de crear puentes también no solo entre atención primaria y salud mental que me parece imprescindible sino también con el sector de la práctica privada en el ámbito psicoterapéutico a través de las asociaciones profesionales o de CEAP se está haciendo mucho esfuerzo por hacer también investigación en el ámbito primero epidemiológico de que datos reales tenemos en intervención en duelo por suicidio en prevención de duelos en prevención de suicidio y en intervención y no sé lo abro un poco como línea probablemente de futuros foros o de ver de qué manera generar esos puentes porque creo que son necesarios dada también nuestra intervención en este ámbito y la necesidad de abrir más vías de comunicación entre todos los sanitarios bueno fundamentalmente os doy las gracias por vuestras intervenciones no hay una pregunta concreta no sé si queréis algún comentario sobre la reflexión incidiendo incidiendo en los factores preventivos en la necesidad de articular redes que estén vertebradas y que con ellas consigamos una sociedad civil articulada yo creo que lógicamente si tenemos que tender a converger todos los facilitadores sociales tanto por su rol profesional como por su desempeño social en un momento dado por supuesto que en este contexto es importante que pues que tengamos cercanía y como digo que confluyamos de hecho en la elaboración del plan de prevención del suicidio entre los agentes a los que hemos llamado están los colegios profesionales y particularmente el que hoy nos vamos el que hoy nos invita y nos acoge y en este sentido creo que probablemente el colegio pueda ser uno de los agentes catalizadores de este encuentro en torno a las actuaciones de prevención de suicidio también en la confluencia de profesionales que trabajen en el ámbito privado se me ocurre en el sentido que se planteaba esta respuesta que no es más que la constatación de un punto de partida y de que todavía en eso haya mucho que llevar a cabo y en este sentido también invito al colegio a que pueda ser el puente a la hora de aunar esfuerzos que agradecemos la consulta que ha habido sobre el plan de suicidio que está a punto de salir y haremos unas aportaciones que consideremos que pueden mejorar ese plan y agradecemos evidentemente a ti y a la oficina estamos seguros de que eso es así y sois nuestros compañeros mejorando el trabajo de todos Hola buenos días me llamo Raquel y Raquel López y soy orientadora en un centro educativo y a lo mejor me adelanto un poquito a lo que se va a comentar luego por la tarde pero quería comentar un tema que me ha parecido muy interesante de lo que ha comentado de la doctora Mayelin porque veo que en los centros estamos viviendo todos los días esta realidad que es de la que estamos hablando hoy chicos con ideaciones chicos que se autolesionan y la verdad es que nos sentimos un poco frustrados con cómo poder actuar para ayudarles porque vemos que los chicos con nosotros tienen confianza nos conocen pero cuando intentamos derivarles fuera nos encontramos con la barrera de que ellos no quieren porque lo ven como algo como una entidad externa como algo de lejos perdonarme la expresión pero el yo no estoy loco es lo primero que se les viene a la cabeza entonces es muy difícil luchar contra esa imagen y a veces conseguimos animar a las familias para que les lleven atención primaria pero los chicos van obligados cuando van obligados nos recibimos no queremos que tenga la repercusión positiva que podría tener la intervención y la doctora Mayelin ha comentado una cosa que me ha gustado mucho y es una propuesta de que haya alguien desde los centros de salud esa figura del psicólogo por ejemplo del psicólogo clínico que acude a los centros a los centros educativos ¿por qué? porque ya le ponen cara ya no lo ven como alguien ajeno alguien externo sino que es alguien que ha venido a darnos una formación una charla y que yo ya me puedo quedar un ratito con él esperando hablando y ya podemos conseguir esa posibilidad de que luego vayan al centro de salud o cualquier tipo pues eso a toda esa parte ya más sanitaria y nada pues yo vamos secundo totalmente esa idea me parece fabulosa y creo que sería la mejor forma de trabajarlo desde el centro educativo que no vean como una figura externa y como algo saciado asociado a un problema y nada pues muchas gracias por vuestra intervención porque yo creo que esto es muy necesario en todos los ámbitos pero en el educativo es fundamental bueno contestando a la compañera no sé si se oye bien con esto del micrófono al cambio yo siempre digo que tengo el honor de trabajar en un centro de salud mental que ha sido pionero en la continuidad de cuidados en el infanto juvenil y que de hecho ha sido referencia para la implementación de ese programa de continuidad de cuidados en el infanto juvenil en el resto de la comunidad de Madrid ¿verdad Mercedes? en este centro trabajamos muy mano a mano con los orientadores con los colegios detectando este tipo de situaciones de hecho las compañeras a veces acuden a los centros educativos a veces a petición del colegio en coordinación con algunos centros de salud también hemos acudido a los centros ayer mismo una orientadora me pedía que si podía hablar de suicidio o de autolesiones en uno de los colegios y el trabajo tiene que ser inmediato con el centro educativo porque efectivamente yo siempre repito cuál es el acceso a nosotros porque es el gran desconocido todavía que existe un sistema público que atiende a los pacientes que atiende a la población infantil juvenil y que atiende a la población adulta y evidentemente tenemos que trabajar en coordinación con los colegios bueno también aclarar que muchos de los pacientes vienen obligados sobre todo cuando son adolescentes y por eso he hecho un poco de pasada esto de la relación terapéutica y siempre me parece que es fundamental la primera entrevista con ese paciente para ganarte ese paciente aunque vea un enfadado aunque quiera que no quiera venir y además reconocer que bueno que ya que está enfadado que no quiera venir pero bueno ya que está aquí en la consulta vamos a aprovechar la oportunidad y a ver en qué le podemos ayudar y por eso es tan importante la relación terapéutica y no sé si te aclara lo que he comentado en este sentido también educación está trabajando y cada vez va a ser más potente la confluencia y el enlace entre los dos ámbitos el sanitario y el educativo y prueba de ello es el decano del colegio de la psicología Mi nombre es Pablo antes de nada agradeceros vamos a agradeceros a vosotros y al colegio pues haber organizado todo esto colaboro en la fundación ANAR y me salió un poco preguntar en especial a Pedro pero en verdad para todo el mundo hablando del 024 y un poco de cómo está avanzando cómo está progresando pues en primer lugar un poco su opinión sobre la fundación ANAR y si la quiere compartir y de qué manera podemos ayudar a vamos a ayudar lograr una mejoría en el 024 que ya está teniendo pero conseguir como apoyarnos entre todos como líneas telefónicas de ayuda a personas en situaciones de riesgo situaciones complicadas esa es Bueno pues en primer lugar felicidades por tu por tu tarea y por supuesto por la labor de la fundación ANAR como decía Mercedes no puedo sino reconocer la labor de quienes habéis sido pioneros y quienes venís invirtiendo tiempo esfuerzo y mucha investigación en este ámbito por supuesto y además al hilo de lo que comentaba antes mi amigo y compañero Luis Fernando creo que el teléfono es una vía de contacto imprescindible imprescindible en el en el en el País Vasco se puso en marcha hace tiempo y creo que ahora también es una de las nuevas estrategias que pondrá en marcha el 024 creo que se ha puesto en marcha o se pondrá en marcha una vía de acceso vía chat al hilo de de lo que Luis Fernando intenta yo no sé si si alfabetizar o evangelizar con el con que nos pongamos las pilas con el uso de las nuevas tecnologías el chat por ejemplo me parece una herramienta fundamental en Euskadi a través de Badavidevat del teléfono de la esperanza de Guipúzcoa esto está está funcionando y parece que hay cierta adhesión y me parece que todo lo que vaya en esa línea de desarrollar herramientas que faciliten el acceso y con el que se sientan más cómodos nuestros adolescentes porque llamar pues no llaman ¿no? utilizan el chat foros whatsapp y demás pero llamar no descuelgan el teléfono entonces todo lo que vaya en esa dirección de aumentar el acceso de los chavales a métodos para pedir ayuda me parece que es fundamental ahora mismo como se ha hablado esta mañana y como se va a seguir hablando a lo largo del día ¿no? este colectivo que tanto ha sufrido el efecto de la pandemia creo que sería muy útil además bueno en primer lugar o como algo fundamental el conocer el funcionamiento de los distintos servicios de emergencia extrahospitalaria y como derivar a ese tipo de recursos y hacer un buen cribado ¿no? pero si no como planteaba en mi presentación se recurre se matan moscas a cañonazos y voy a poner un ejemplo muy reciente de alguien que en consulta me planteaba Pedro no voy a volver a llamar porque yo estaba en mi trabajo y de repente llamé porque estaba empezando a tener ideación y apareció un camión de bomberos una lechera de la policía nacional y una ubi móvil ¿tú sabes qué escándalo? ¿tú sabes qué cara se me quedó explicándole a mis compañeros de trabajo que había llamado yo? entonces es necesario que tengamos conocimiento de los recursos disponibles de la emergencia extrahospitalaria y de los distintos servicios y saber cómo intervienen cómo interactúan y hacer un buen cribado no sé si has respondido sí, sí, sí muchas gracias y no sé si mis compañeros quieren añadir algo más yo creo que la regulación y estadiaje del riesgo es como sabes complejo es complejo y bueno pues creo que casi siempre es más sencillo juzgar este tipo de intervenciones estas o cualquiera otras cuando no hemos estado en la conexión telefónica en qué términos se produjeron y esto vale tanto para este caso concreto como para cualquier intervención individual que podamos tener en cualquier ámbito y de la que podéis tener en la consulta el juicio del riesgo de suicidio es un juicio prudencial clínico que por supuesto se beneficia de la competencia clínica del profesional pero que en la medida en que haya muchas incertidumbres y esas se pueden dar muchas cuando la persona a la que estamos atendiendo al otro lado del teléfono no la conocemos no tenemos información de su contexto desde luego no tenemos información de su seguimiento longitudinal son muchísimas las incógnitas que en esos casos dificultan y hacen especialmente compleja una estimación del riesgo desconozco el caso concreto y entiendo que ante la duda actuaron intentando proteger el mayor bien aquel que si se pierde es irreversible es bueno que te voy a decir a ti que tú no sepas de la complejidad de la estimación de este riesgo pero cuanto más conocimiento y competencia hay desde luego el abordaje es mucho mayor y en eso estamos todos los que estamos aquí hoy buenos días va a ser la última pregunta y ya y media acabamos gracias buenos días me llamo Inma González y yo estoy en la sección del colegio de intervención social agradecer al colegio esta jornada y el programa hablemos del suicidio de 2020 porque en plena pandemia yo trabajo con personas con discapacidad intelectual y sus familias en una asociación en Pinto y esto de ser altavoz de estas cosas que no se hablan ha dado lugar a conversaciones que nunca se habían tenido y ser testigo o acompañar a familias que han tenido la situación de la que estamos hablando esta mañana he sido testigo de tres situaciones que tengo en la cabeza y se me plantean las siguientes dudas llevo bastantes años trabajando y una de las cuestiones que nos enfrentamos las asociaciones pues es el clásico problema este de coordinación pues en Madrid especialmente sociosanitaria hay como unos muros dificilísimos de romper y más cuando somos personal externo sujetos a contratos y demás eso dificulta mucho como decía la compañera de orientación el poder hacer una gestión rápida porque a veces pues los protocolos van más despacio de lo que requiere la urgencia otra cuestión que también me planteo es que hay una cuestión preventiva que sin duda está en los coles y que yo creo que también en servicios sociales está el punto de prevención por la cuestión que creo que la psicología hemos perdido valor recuerdo que yo esto lo he dicho en muchos foros y en la sección incluida el último congreso de intervención social de psicología que hemos tenido en Madrid fue en el 98 yo creo que eso es un espacio que hemos perdido de prevención y de el aporte del valor de la psicología en lo que también supone de preventivo y respondiendo un poco a Pedro ¿qué podemos hacer? pues volver un poco también al antes a los vínculos a crear redes además de cuidarnos cuidarnos los unos de los otros y eso nos obliga a romper muros porque si no ya vamos tarde ¿no? entonces bueno jornadas como esta invitan a a reflexionar y a renovar los votos un poco así que muy agradecida y bueno ver un poco si hay alguna intención desde quien pues de flexibilizar un poco las coordinaciones entre entre las los organismos públicos privados y de consejerías muchas gracias bueno estaba diciendo Mayelin pero si si lo hacemos bueno vamos a ver Mayelin en su presentación puso el mapa de recursos de salud mental y adicciones del servicio marino de salud en coordinación con la consejería de políticas sociales que como pudisteis ver era un mapa amplio heterogéneo muy tupido probablemente y aunque tenemos márgenes de mejora creo que que estamos ante una de las de la confluencia de redes más extensa que podamos encontrarnos en el en el ámbito nacional el modelo que tenemos de coordinación sociosanitaria en el ámbito de salud mental es el más desarrollado de es el más desarrollado del conjunto tenemos el modelo de puerta única con comisiones de rehabilitación en todos los niveles en el operativo permitidme la nomenclatura luego en el nivel del centro de salud mental en el nivel de las llamadas comisiones de rehabilitación de área o ámbito geográfico y también en el ámbito de la oficina técnica en nuestro caso que es la oficina de salud mental con la coordinación de la red de atención social a salud mental de la consejería de políticas sociales en materia de discapacidad intelectual y de coordinación con recursos de discapacidad intelectual hablo ahora de recursos de la administración tenemos el programa SEMSDI no sé si lo conocéis es un programa itinerante que acude tanto a centros educativos como a centros de discapacidad del ámbito de políticas sociales y además con un crecimiento en el último plan con un refuerzo y en las coordinaciones interinstitucionales cada vez cada vez más estamos creciendo en ese tipo de interrelación cuando nos planteamos coordinación con tercer sector efectivamente las situaciones se pueden complejizar no obstante tenemos también un histórico de relación y como además no es algo que iniciara yo sino que se remonta a la reforma psiquiátrica y tiene ya pues una andadura de tres décadas puedo decir con orgullo que se ha trabajado mucho que se sigue trabajando y que eso por supuesto no va en perjuicio de que tengamos que extender las relaciones formales e informales con el tercer sector si te parece luego a la salida me cuentas un poco cuál era la situación concreta que generaba dificultad y vemos de qué forma podemos hacer puente con la consejería de políticas sociales en este sentido si es que por ahí puede venir la solución al problema concreto y bueno un poco es lo que puedo decir que efectivamente tú lo has dicho es tejer redes generar vínculos además que sean lo más lo más además de tupidos lo más funcionales posibles y bueno pues me emplazo a luego conocer exactamente cuál es el problema recordando algo que es una obviedad que en Madrid tenemos atención urgente 24 horas en urgencia hospitalaria y extrahospitalaria y que ante una situación urgente de esa naturaleza no hay espera esa vía esa vía inmediata de atención que además está muy desarrollada en el en el ámbito geográfico en esa comunidad que por otra parte está muy muy condensada geográficamente tiene poca dispersión con lo cual en ese sentido es es más sencillo pues esa vía está siempre lógicamente presente como dicen nuestros compañeros del 112 Suma 24 horas 7 días 365 al año cuando hablamos de construir redes estamos hablando por eso he mencionado insistido en el programa de contenido de cuidados una red de atención en el distrito con todas las personas o con todos los profesionales y con todos los recursos implicados bueno desde aquí la mesa muchas gracias a Maye muchas gracias Pedro muchas gracias Mercedes a ustedes por su presencia y solo decirles que ahora tenemos 30 minutos de descanso empezaremos a las 12 hora europea coordinada a la mesa por Nuria Mateos gracias aplausos aplausos a la mesa a la mesa a la mesa